El ABC de Chimbote de Pie Hoy presentamos los dinoflagelados. Los dinoflagelados forman parte del fitoplancton, representan a las microalgas y son organismos tan pequeños que solo pueden ser vistos a través de un microscopio. En cuanto a su tamaño, oscila entre los 50 y 500 micrómetros, por lo cual está dentro del microplacton. Estos dinoflagelados tienen uno o varios flagelos, es decir, tienen colas, las cuales les permite moverse y alimentarse. La alimentación de estas especies es autótrofa, en otras palabras, fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Además, otros dinoflagelados son parásitos de huéspedes y algunos viven en simbiosis con algunas algas, es decir, una especie de interrelación. Tienen una reproducción muy numerosa, con un aproximado de 2 millones de células por litro. Existen dinoflagelados que originan mareas rojas y cuando se presentan, las personas tienden a pensar que se ha descargado sanguaza u otro comentario que está fuera de la realidad científica. A pesar de su diminuto tamaño, en conjunto con los demás grupos de microalgas, son seres productores primarios de oxígeno, incluso más que los mismos árboles. Además, son la base de la cadena alimenticia en los océanos. En la bahía del ferrol encontramos dinoflagelados como ceratium, inofisis y protoperidinium. Sin ellos, la vida submarina no sería posible.